Romantic Style in the World This is the remix Romantic Flow Con Belly, yo Y es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido You're making me win Y es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido Y yo vivo tan feliz I wanna hurt you, girl, I wanna abrazarte Y mil canciones al oído cantarte I gotta rose and I wanna regalarte Baby, yo me enamoraste The unexpected when you said hello, hola, mi vida Was like a song inside my head Your voice, a melodía Looking in your eyes, I only see noches y días Si tu inspiración existiría, esta pues sería Y es que te quiero, baby, te quiero Yo sé que te he conocido You're making me win Y es que te quiero, baby, te quiero Ay, yo sé que te he conocido Y yo vivo tan feliz You, you feel me all deep inside You are my friends, you're my life Can't live without you, baby You, make my dreams fly so high I wish the stars in the sky Just thinking about you, baby You cannot imagine how much I miss you, baby Cuando no te tengo cerca I feel I'm going crazy Y es que te quiero more, baby Te quiero more, desde que te he conocido You're making me weak Y es que te quiero more, baby Te quiero more, desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Y es que te quiero más Y es que te quiero más Romantic Style, con belly, ya tú sabes Flow Mi niña linda Romantic Style, the world